Vale, ahora imaginaos que ya tengo mi objeto animal, ¿vale? Hago botón derecho aquí, new Java class, ¿vale? Animal. Y me voy a crear solamente la propiedad vuela, ¿vale? Private Boolean. Vuela. ¿Vale? O sea, esto es una tontería. A ver, tener un objeto que solo tiene una propiedad es una chorrada, pero es para este ejemplo, ¿vale? Le meto un constructor, ¿vale? Con su única variable. Le meto un getterysetters. ¿Vale? De su única propiedad. Bien, entonces, aquí, ¿vale? Ya tengo mi vuela. Digo, vale, ahora me creo mi objeto animal. Animal A igual a new animal. Y le paso vuela, ¿vale? A ver, este ejemplo solo tiene una propiedad. En el vuestro esto no se puede hacer porque el vuestro tiene número de patas, nombre y no sé qué. Pero aquí como solo tiene una propiedad, pues decimos si vuela. Bien. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos sacar? Entonces, ahora decimos, si yo ahora digo showed el animal vuela, dos puntos, y concateno con A punto get vuela, o is vuela, ¿vale? Pues ahora lo que me va a sacar es true o false, ¿vale? Entonces, si yo estoy de ALPLAY, me dice, ¿el animal vuela? Le digo no. Y me pone, ¿el animal vuela? False. Yo no quiero que me ponga false. Quiero que me ponga el animal no vuela o el animal sí vuela, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Me creo una variable de tipo string, perdón, que sea texto animal vuela, que lo pongo a vacío, ¿vale? Y digo, if A punto is vuela. A ver, una cosita que no os he contado. Vosotros estáis acostumbrados a ver get nombre, get apellido, get edad, set nombre, set apellido, set edad. Vale. Cuando la variable no es entero o tal, se llama, en vez de set y get, es is, ¿vale? Is, is vuela. Entonces, si A is vuela, es decir, si vuela, pues entonces mi texto animal, ¿vale? El animal sí vuela. Y si no, mi texto animal es el animal no vuela. ¿Vale? Entonces, aquí directamente pongo texto animal. Texto animal vuela. Entonces, si le doy a grabar, le doy al play. Y digo, el animal vuela, n. Y me pone, el animal no vuela. ¿Vale? Porque ha venido aquí. Esto era false. Como es false, no entra aquí, sino que entra aquí, en el else. ¿Vale? Esto es del if y el else que vimos otro día. Dime. Ah, porque está seleccionado. No, no, de arriba. Porque está seleccionado. ¿Esto? The aside value is never used. Porque dice que el valor asignado nunca se usa. Que esto nunca se usa. Vale, el valor vacío nunca se usa. Sí. Vale. Me gusta siempre ponerle algún valor. ¿Vale? Porque si luego queremos aplicar algún método y no ha tenido, y tiene valor, y no, ahora, por ejemplo, ahora en la línea 29, texto animal vuela, ¿cuánto vale? Cuando llego yo a la línea 29. Nada, no. Null. Es peor todavía. Bueno, o sea, no es que sea peor todavía. Es que si yo hago una cosa que es null, le intento aplicar algo, algún método, me casca. ¿Vale? Pues por eso.